Güey, la diferencia entre un midlaner y la tierra es que la tierra sí sabe rotar y que hay más de dos seres pensantes en ello Porque la mayoría de los midlaners, güey, tienen un severo problema de ego, ¿vale? Se creen superiores a los demás, creen que son los más importantes de la partida, se creen los protagonistas Tienen ese mame mental de que son el güey más chingón de la grieta Y en muchas ocasiones sí, ¿para qué nos vamos a engañar? El midlaner es el más importante, es por el que se ganan las partidas, es la win condition Pero ahí de Dios se encuentre la hora en que la partida no gira en torno a ellos Porque los hijos de la chingada se ponen a hacer berrinche peor que morrito de tres años, güey Un midlaner tiene la inteligencia emocional de un perro chihuahua, carnal ¿Se me obligó? Y están igual de nerviosos y a punto de explotar que esos cabrones Porque un midlaner tiene ganas de que todo gira alrededor de él, güey Le excita la idea, güey Le orgasmea que todos crean que él es el líder, el capitán, él es faker, él es cabs, él es don chingón ¡Él es don chingón, güey! Él todo mundo lo tiene que admirar, güey Para el midlaner, el soporte tiene que ser su niñera El jungla tiene que ser su niñera El AD Carry es el hijo de su chingada madre, güey, que le roba farmeo, güey Y el toplaner es el único que más o menos respeta porque lo ve como un igual Pero igual le caga, güey, a la verdad, güey, porque luego vienen a su línea y le quitan farmeo Porque no hay cosa que más le encabrona a un midlaner que lleguen, él no entiende el concepto de cambiar de línea Su línea es su hogar, güey, y nadie se lo tiene que estar tocando Si le tocan a un minion se encabrona, güey Y hablando de encabronar, la mayoría de los midlaners tienen un severo problema con quererse agarrar a chingadasos contra su oponente ¿Me explico? Ellos llegan a la línea, bien felices, se ponen hasta a bailar, güey Son acá, a bailar la macarena un ratito, güey, en frente del otro cabrón Y todo es amigable Pero una vez el primer minion toca la línea del medio Ahí todo cambia Se vuelven los hijos de la chingada más desgraciados del mundo Ven a su oponente y ven sangre Farmear es para pendejos Rotar es para pitochicos Ayudarle al jungla Ni que fuera yo Greenpeace, carnal ¿Yo qué voy a estar ayudando a mis otros pendejos compañeros? Yo tengo una misión Agarrarme en contra del otro cabrón y romperle la cabeza, ¿sí? Demostrar a quién le mide más la riata Ya sea pa' afuera o pa' adentro, güey Depende de lo que traigas entre las piernas, güey Pero el midlaner suele tener severos problemas de No solamente autoestima, que ya son otros pedos Yo en pedos psicológicos no me voy a meter Pero tiene problemas de control de la ira Porque hay de Dios que le ganen tantito la línea Hay de Dios que se muere una vez, güey Ya sabes que valió verga Tú como línea ves al midlaner, güey Y nomás escuchas Primera sangre Volteas al lado derecho de la pantalla Ves Que mataron a tu mid Y sabes que ya valió verga, güey Esa sensación de en el estómago que traes ahorita, güey Esa sensación de Ay, ya valió verga, güey Es lo mismo que provoca un midlaner perdiendo Porque esos güeyes no conocen el comeback, güey A esos güeyes se la meten una vez Y ya se dejan ir, güey Si sabes Ya me la metiste Aquí está tu culo bien abierto, güey Aquí puedes cenar, desayunar y comer, papito Tú ya ganaste Parece que los midlaners tienen un acuerdo de caballeros ¿Sabes? De honor Que el primero que mata al otro cabrón El otro cabrón se va a dejar matar 700 veces seguidas ¿Por qué? ¿Por qué dijo? ¿Por qué? Porque parece que ellos buscan propiamente, güey Ah, ya perdí, güey Ya ganó el otro, güey Ya tiene que ganar el otro Esos sí son honorables, pero eso sí, güey El otro, güey Es Don Chingón Es Don Riata Si me mató una vez, güey Ya a partir de eso me pongo a fedear, güey De ahí viene el meme del Yasuo 010, güey Del legendario Yasuo con Dractar, carnal De ese jugador de LOL Que entrega las nalgas en repetidas ocasiones Y lo peor, sin pagarle, güey Hasta te cobran, güey Por ahí andar dando las nalgas, güey Ese pedo está mal, güey O sea, el oficio más antiguo del mundo Se supone que funciona al revés, cabrón O sea, si tú vas a dar las nalgas Por lo menos que te den algo a cambio, güey No mames Yo ves como una vez, güey Una vez yo... Una vez yo andaba en el parque, güey ¿Ya me explico? Andaba... Una vez yo andaba en una plaza, güey Me estaba chingando un café, güey Me estaba chingando un café Bien a gusto, bien a gusto Y llegó un señor Y me dijo Güey, si te vienes conmigo Te doy un iPhone 13, güey Obviamente Obviamente yo le dije que no, güey O sea, yo jamás me vendería por un iPhone 13 Y es por eso que te digo, güey Que no hay que dar las nalgas de gratis, güey Si vas a dar las nalgas Que de menos te den algo a cambio, güey De veras, güey Es como un negocio, güey Pues el midlaner lo funciona al revés Porque el midlaner no entiende Que si fedea al otro cabrón Las probabilidades de perder la partida aumentan, güey Ese güey trae más feria Ese güey anda como el dólar en aumento, güey Si sabes Ese vato de repente va a llegar con un filo infinito, güey Bueno, no sé qué No sé, güey Vas contra un Yone Un Yasuo va a llegar con un filo infinito Y un pitote, güey Derechito a provocarte severos problemas anales, güey Y sé Muchas veces he leído en los comentarios de los monólogos Que dicen Mercy, hablas mucho de culos Pues sí, güey A mí me gustan los culos ¿A quién no le gustan los culos? Un buen culo ¿Sabes? Cuando por fin un midlaner decide rotar Que pasa más o menos una vez cada 24 años Como el cometa Halle Te acabo de enseñar, güey Acabo de educarte en este monólogo Para que veas, güey Si era 24 años o era 94 años Ah, pendejo Bueno, 94 años, güey Entonces, para que lo anote Como rota una vez cada 94 años, güey Cuando rota, güey Llega como policía municipal, güey Llega tarde, güey Ya nomás se encuentra ahí los cadáveres de sus compañeros Todos moridos, güey Ahí como Yamcha, güey Tirados en el piso Bueno, llega Y según esto cumplió su misión Cumplió su misión de llegar Ver que sus compañeros estuvieran bien muertos Se asegura Llega, les toma el pulso O sea, les toma 1, 2, 3, 4 No, sí se murió Chingo a su madre Este Iba a decir un chiste muy malo ese, ¿no? Es el necrofilia, ¿no? Bueno, por ahí no pasa, ¿no? Nada de estas me afunan Llega, ven que estén bien muertos Se regresa a su línea a farmear Porque los midlaners siempre rotan tarde, güey ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? De que en el lado oponente siempre está Dios, güey Siempre está Faker, güey Siempre está Caps, güey Rotando, güey Y farmean perfecto, güey Porque luego la excusa de los midlaners es Es que si no Es que si roto no farmeo bien, güey Pues tampoco Y aunque no rotes no farmeas bien, hijo de la chingada, güey Y no es como A ver El jungla Fíjense lo que es las posiciones en la partida de LOL El jungla le está contando los pelos a los huevos del dragón El toplaner está de la manita con su oponente La botlane está intentando no asfixiarse a sí mismo, güey Porque se odian Entre el carry y el support Hay una relación muy tóxica El midlaner es el clásico, güey Que gana sin hacer nada, güey Si me explico Porque muchas veces si no te has fijado Que los midlaners ganan 0-0-4, güey Sin hacer absolutamente nada en la partida Ni farmear, güey Es como de Tú le quieres recriminar a tu midlaner Cabrón, no ha rotado ¿Por qué el otro cabrón te está ganando en farm? ¿Por qué el otro hijo de la chingada te está ganando de farmeo? Si tú, güey Se supone que llevas media hora ahí metido en la línea, güey Y el otro no, güey Pues es que me están presionando ¿Quién te está presionando? Tus papás detrás de ti Con la cara de decepción Viéndote jugar League of Legends A tus 25 jóvenes años de edad, cabrón Porque ese es otro problema, güey Como dije en el monólogo pasado Los toplaners están viejitos, güey Ya no se les para Ocupan Viagra, güey Si te explico, ya Traen el pito aguado Los midlaners son los ninis, güey Son vatos obsesionados, güey Con jugar mejor Aunque no jueguen mejor, güey Los midlaners tienen la misma fe en sí mismos, güey Que cualquier país latinoamericano en su nuevo presidente, güey Dicen Ahora sí va a cambiar el pedo Y no cambia, güey Seguimos igual de jodidos, güey Ahora no mames, una coca cuesta 25 baros, güey Verga, güey Antes costaba 10 pesos, güey Ya me deprimí, cabrón Volviendo con el tema Cuando un midlaner se ve mayor que el otro Porque eso también pasa Que tu midlaner le sacó dos kills Procede a tomar las decisiones más pendejas de este juego, güey El midlaner, güey Tiene ganas de perder la partida, cabrón Son unos desgraciados por eso, güey El midlaner llega, güey Va por delante Y lo da y vea, güey Es que, hijo No sabes ni danar Y ya estás haciendo un sumergimiento ¿Entienden? Porque dive Sumergir Nada ¿Nadie? Volviendo con el tema Los midlaners tratan de hacer el dive, güey Llevarse la kill, güey Y le terminan regresando las nalgas al oponente, güey Es que pareciera que los midlaners en tu equipo Siempre son la perfecta manera, güey Siempre encuentran la perfecta manera de perder la partida Y aparte Ellos jamás tienen la culpa, güey Si se murieron Es culpa del jungla Si van por debajo del farm Es culpa del carry Si los gankearon y no había wards Es culpa del soporte, güey Y al top laner te digo que no lo culpan de nada Porque el top laner Es como Y al top laner es como un pez, güey Nada Volviendo con el tema Pero cuando de veras tienes un buen midlaner El güey que rota Hace objetivos Busca las plays Ayuda al jungla, güey ¿Sabes? Porque el jungla se supone que es el El medio es el que tiene que ayudar al jungla a hacer cosas, güey Ganar prío Porque otra cosa Los midlaners lo único que saben es agarrarse a chingadasos, güey Es como que no terminaron la secundaria, güey Si sabes, solo conocen la violencia como método Su único, su único labor en la vida es agarrarse a chingadasos Con el cambrón que tienen enfrente Pero bueno, eso es otro tema Cuando tienes un güey bueno en la midlane, güey A ese güey sí lo admiras, güey De veras, güey Yo la gente que juega bien midlane Yo los admiro, güey Yo de veras sí llego y digo Oye, güey, sácate la verga Te la voy a chupar ahorita, güey Un chupadón, güey Cabrón, güey Iglesia, lo admiras El problema, güey Es que es más fácil Fíjate Es más fácil que un lolero la ponga Es más fácil, güey Que Latinoamérica se vuelva primer mundo, güey Es más fácil que nos devuelvan el oro, güey Es más fácil todo ese pedo Encontrarte un buen midlaner, güey Es por eso, güey Que yo brindo por todos aquellos buenos midlaners Que estoy seguro que existen Yo no los he encontrado personalmente Brindo por todos ellos Que por ahí deben de estar Yo creo que todos están en competitivo Y ni eso Porque luego ves las troleadas que hacen ahí No mames, güey De veras, güey Parece No mames, te pagan Viven en un country Pero estoy seguro Estoy muy seguro Que los buenos midlaners existen Y yo los admiro mucho Yo soy Mercy Y nos vemos en el siguiente video